¡Suscríbete! Voy con los muchachos pero están medio lentos Yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola se está moviendo Quiere una plenita violento Que alguien salga a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien salga a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue el tabarra A mi me gusta la morocha bien pobrita Pero el Tony busca una rubiecita Ella quiere bailar plena bien violento Y si pone en reggaeton que baje lento Pero tirate un triple Jordan Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimiento Mi amor yo soy así Mi amor yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro Yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tiene ganitas El que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Hoy saco, saco, saco A bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que hay lista Que va a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el papi máster Que juegue la banda Claro Una fotocopiadora de sabor Ya sabes ¿Qué tal? ¡Que yo jura! ¡A la cacha, Ulises! Pero dale sabor que se nos va el tren